En una movida clave en la crisis venezolana, 16 de los 19 países en América acordaron sancionar, externalitar y congelar activos de miembros del régimen de Maduro. Pregunto, ¿está Latinoamérica versus Maduro? ¿Serán sanciones viables y efectivas? Para eso me voy con Fernando Cox, socio del The Coin Group y ex asesor para el que fuera ex consejero de Seguridad Nacional, el lugar teniente General H.R. McMaster. Fernando, es un gusto tenerte en el programa. Esto sucedió en Nueva York durante la reunión importante de las Naciones Unidas y pasó bajo radar, aunque los medios lo tocaron, pero no hubo ese impacto como debió haber sido. Entonces por eso nosotros decidimos traerlo en primer plano de nuevo en el programa. Es basado en el Tratado de Río donde 16 de los 19 países, creo que Uruguay dijo que no, hay otros que se abstuvieron y Cuba no votó, decidieron trabajar de forma conjunta. Primero tratemos de explicar para entender qué es este Tratado de Río y qué es lo que decidieron estos 16 de 19 miembros del Tratado hacer. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. El Tratado de Río es un tratado que vuelve a la época de la Segunda Guerra Mundial en los años 1940. El Tratado es un tratado que dice que un ataque contra cualquier país en las Américas es un ataque contra todos los países de la América. Y esta es la base del tratado. La guerra que debe con Inglaterra, pero no fue todos los países que entraron en acción en el lado de Argentina. Y después fue nuevamente utilizado después del 11 de septiembre aquí en los Estados Unidos. Entonces estas son las dos veces previamente ahora que este tratado tiene sido utilizado. Ahora, ello fue utilizado de una manera diferente. No fue utilizado en el artículo 8, que es el artículo que envuelve armas o envuelve fuerza, pero sí fue utilizado en el artículo 6. El artículo 6 es el artículo que envuelve una disrupción en América Latina, un problema, pero no es necesariamente un problema militar, puede ser un problema económico, un problema de inmigración. Entonces es un poquito diferente de lo que el uso de este tratado históricamente. Ellos lo que decidieron fue resolver, identificar y designar personas que han sido oficiales de Maduro y han participado en corrupción, en casos de corrupción o serias violaciones de derechos humanos. Identificar y designar individuos que están asociados con actividades ilícitas como lavado de dinero, tráfico de drogas y financiamiento ilícito. Crear una operación, o sea, todos los países unirse en eso para crear comisiones, investigar, poner policías, investigaciones financieras e incluso tratarlos legalmente y si tienen que extraditarlos. Yo te pregunto, porque aquí viene la pregunta clave. Todo se ve bien, realmente sube, digamos, las sanciones, es otro nivel que no se veía antes, pero ¿esto va a ser efectivo? ¿Esto va a tener resultado? Para mí, sin dúvida, la respuesta es sí. Vas a ser efectivo, vas a tener resultado. En el momento, los Estados Unidos es uno de los únicos países en el mundo que está imponiendo sanciones contra Venezuela y contra las personas dentro del régimen de Maduro. Canadá también tiene algunas y la Unión Europea también tiene algunas, pero la mayoría de los países, incluyendo casi todos los países de la América Latina, no tienen sanciones ninguna contra Maduro y contra Venezuela. Y es muy importante para la unidad del mundo y es muy importante para la mensaje seclara y también es importante para las personas que trabajan para el dictador de Maduro que no pueden mudar su dinero de los Estados Unidos o de Europa solamente para Perú o para Panamá o para Brasil. Entonces, ahora, con todos esos países de la región se uniendo y haciendo las cosas importantes que los Estados Unidos ya hace, Canadá, que la Europa ya hizo, ahora sí vamos a ser eficientes en garantir que las personas que aún están trabajando para el dictador Maduro no van a tener más una escapatoria para su dinero y para sus bienes. Ok, me quedan 20 segundos. Fernando, yo saqué el Latinoamérica versus Maduro, lo saqué de un editorial de Wall Street Journal. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo que el titular es correcto? Es Latinoamérica versus Maduro. Ese es el nuevo cambio. Ya no es Estados Unidos, no es Canadá, Europa, sino Latinoamérica. Exacto. Y claro, para mí es, la verdad, y até más do que esto. Son 55 países que ya reconoceron Gaidó. Entonces, para mí es el pueblo de Venezuela junto de la comunidad internacional contra Maduro.